¿Están de acuerdo con el comunicado que elevó la directiva de Danubio diciendo que Nacional también tendría que ir al Trócoli a visitar Cerro? La verdad no sabía, no estaba en conocimiento del comunicado. No soy quien, tampoco me parece que para opinar o meterme en ese tipo de temas. Nosotros lo que tenemos que hacer es preocuparnos de jugar, entrenar y mejorar ese tipo de temas, por sobre todo administrativos, que lo manejen ellos. ¿Cómo llegan para el partido con Cerro el fin de semana? Y obviamente que bien, ¿no? Por el triunfo del fin de semana anterior, nos dio confianza. Nos dio otro ánimo para trabajar en la semana, pero bueno, muy cautelosos sabiendo del rival que tenemos enfrente. Ha hecho muy buenos partidos, tiene jugadores que están en un nivel muy interesante. Yo creo que viene ya con una línea y una filosofía del torneo anterior que lo llevó a estar peleando en los primeros lugares. Así que, como te decía, hay que tener mucho cuidado, ser cauteloso y tratar de no cometer errores que después se pagan caro.